Dos caliente, dos caliente, uno, dos, tres, cuatro Move, move el cadera, move, move el cadera Move your hips, move, move your hips, move, move your hips Manda ya, mira, pa'quilaya, el cuerpo move Dale ya, mira, pa'quilaya, tu baila suave Move, move el cadera, move, move el cadera Move your hips, move, move your hips, move, move your hips Manda ya, mira, pa'quilaya, el cuerpo move Dale ya, mira, pa'quilaya, tu baila suave Ang sina yo quiere, ni pagbawrito, tamo bagatel Todo cuerpo, ang sina bailando, na entere mundo Bien baligat, mira, bien redondo Tiene du tay, ita bien grande, mas kim donde Otro otro clase, ligue el de noche, anda kita qui Anda kita lia, anda kita li Move, move el cadera Move, move el cadera Move your hips, move, move your hips Move, move your hips, move, move your hips Manda ya, mira, pa'quilaya, el cuerpo move Dale ya, mira, pa'quilaya, tu baila suave Move, move el cadera Move, move el cadera Move your hips, move, move your hips Move, move your hips, move, move your hips Manda ya, mira, pa'quilaya, el cuerpo move Dale ya, mira, pa'quilaya, tu baila suave Mira yo, pa'quilaya, ta'ase Magamobida, pero yo sabe Mujer, ensia, comigo No sabi yo, ansina, ko sese bailando Un rato lang pa'yo, sabe Pa'quilaya, pa'quilaya, tu baila suave Ah, ansina, langgale Sige pa'uno pa'a, seta, bien vale Es ser de derecha, junto Ansina, yo quiero, bien sabroso Move, move el cadera Move, move el cadera Move your hips, move, move your hips Move your hips, move, move your hips Manda ya, mira, pa'quilaya, el cuerpo move Dale ya, mira, pa'quilaya, tu baila suave Move, move el cadera Move, move el cadera Move your hips, move, move your hips Move, move el cadera, 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 cadera Esa pera, quiero mirar el bailada Si pa' que bordo ta' move el cadera Que quiero saber, quiero aprender Quiero bailar más que manada gente Besao oliviano, chuta y alto No hay yo cober, basta blando cuerpo Ven aquí conmigo, ensina un rato Move el cadera, manchito poco Move, move el cadera, move, move el cadera Move your hips, move, move your hips Manda ya mirar, pa' que la ya el cuerpo mueve Dale ya mirar, pa' que la ya tu baila suave Move, move el cadera, move, move el cadera Move your hips, move, move your hips Move your hips, move, move your hips Manda ya, mira, paquilaya, el cuerpo mueve Dale ya, mira, paquilaya, tu baila, suave